Hola a todos, en este vídeo vamos a ver un horno microondas de los de bajo coste, de los de coste económico y una serie de pequeños detalles de cómo el fabricante sin abaratar la calidad del aparato ya que la calidad básicamente es la misma que en otros hornos cómo se las ha ingeniado para reducir los costes de fabricación y que los mismos puedan ser más reducidos Primer detalle, en la tapa del horno no tenemos el esquema cosa que desde hace años es obligatoria pero bueno, nos vamos a encontrar en más de un aparato que un abaratamiento de coste supone no colocar en la tapa el esquema del aparato El segundo detalle que vemos es que el magnetron, en lugar de estar sujeto con cuatro tornillos que es lo que debería, solamente está sujeto con dos tornillos uno a cada lado, por lo tanto la fijación del mismo es buena, pero bueno, se podría mejorar todavía bastante más no se mueve, no vibra, pero ya digo, con cuatro tornillos, como llevan la mayoría de hornos, pues estaría muchísimo mejor El siguiente detalle donde vemos que han abaratado costes es en la conexión del magnetron, en su conexión eléctrica Este fabricante, en lugar de poner una clema de plástico maciza, que separe completamente los dos conectores la opción que ha optado es por enfundar los conectores Faston, específicos para magnetron con los cableados de tela y la parte del Faston de mayor grosor para alta tensión pues ya digo, el fabricante, en lugar de colocar una clema maciza de plástico, ha colocado conectores Faston, por separado El siguiente detalle que notaríamos es que el ventilador que enfría el magnetron en lugar de ser un ventilador de doble circuito, es decir, con entrada de 110 o 220 voltios y salida de 21 voltios para alimentar el motor del plato giratorio, solamente tiene dos conectores, dos conexiones por lo tanto, es un ventilador, como es para España, para 220 voltios ¿Qué significa esto? Que como no estamos generando los 21 voltios, el motor del plato giratorio que tendríamos en la parte inferior, el mismo funcionará a 220 voltios no funciona a 21 voltios, como voltaje de mayor seguridad, como sucede en otros hornos se puede utilizar, pero ya digo, es una forma propia de haber realizado el diseño El siguiente elemento donde se nota el abaratamiento de costes y no solo el abaratamiento, sino la dificultad para poder reparar el horno es en el fusible de alta tensión en este caso el fabricante lo que ha hecho es abaratar el tema del cable ha colocado un soporte que directamente va sujeto al transformador si estiramos y levantamos el mismo, lo podemos sacar inicialmente parece un fusible estándar, como el que tenemos en otros hornos cuando en este caso es un tema específico, que ahora vamos a ver saco la tapa y lo vemos saco con cuidado, ya que, ya digo, tiene un tema especial en este caso, el fabricante lo que ha hecho es no colocar un fusible sino lo que ha colocado es unos terminales, un terminal en el lado derecho un conector en el cable en el lado izquierdo un muelle y un cablecito de la intensidad de fusión del fusible que en este caso es de 0,7 amperios de esta manera el fabricante hace dos cosas lo primero, realiza un recambio específico para sus hornos lo que significa que, si se nos funde este cablecito, este fusible a la hora de tener que reparar, no vamos a tener el soporte por lo tanto vamos a tener la dificultad añadida de que no tenemos forma de poder cambiar el fusible no tenemos un soporte específico tendríamos que comprar un fusible y un porta fusible un soporte exterior, para poder realizar la reparación lo que significaría que ya tenemos que encarecer la reparación y si no estamos muy puestos en el tema no tenemos muchos conocimientos para muchos ya será un problema el cómo reparar este tema sin tener el soporte adecuado ya digo, es una especificación propia que ha hecho este fabricante del mismo modo, no solamente dificulta la reparación sino que al tener un porta fusibles mucho más pequeño que no es tal, sino que es una especie de funda al no tener un porta fusibles específico que podamos colocar un fusible evita porta fusibles más grande y evita fusible por lo tanto, también abarata el tema de los costes de fabricación y ya por último junto al fusible de alta tensión en este caso tenemos el condensador y tenemos el diodo de alta tensión este no es que sea específico de este fabricante el no colocar el diodo supresor de alta tensión el doble diodo muchos fabricantes no lo hacen pero bueno, ya es una manera de abaratar un coste más en lugar de poner un doble sistema de seguridad con el diodo de alta tensión y el diodo supresor de picos de alta tensión que iría entre los terminales del condensador este fabricante no lo ha realizado por lo tanto es otro modelo otro elemento que se puede ahorrar en la fabricación del mismo ya digo, por lo general el resto de componentes entran dentro del estándar no ha utilizado componentes que no sean los habituales de los hornos microondas pero por esta serie de pequeños detalles los tornillos, los conectores el fusible específico es un horno que tiene mayores problemas para poder reparar que no otro tipo de hornos otra cosa que sí que ha hecho el fabricante es en la tapa colocar tornillos torch con punta de seguridad no ha colocado todos solamente los dos de las dos esquinas de la tapa trasera de la parte posterior la parte inferior ya digo, son los dos tornillos que dificultan la apertura de la tapa pero bueno hoy en día ya prácticamente todo el mundo sabe dónde conseguir o dónde puede ir a comprar destornillador torch con punta de seguridad pero bueno hasta aquí solamente una pequeña visión general de lo que hacen los fabricantes en algunos modelos que tengamos un poco de idea clara de por qué se ha hecho eso un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo